Conmemoramos el Día Mundial sin Tabaco, siendo uno de los países de la Unión Europea con más fumadores. A pesar de que su consumo se ha reducido en las últimas dos décadas, actualmente 8,8 millones de personas en España fuman. Es raro que una persona que fuma no tenga algo o alguna consecuencia de ese hábito. Ya sea un proceso cardíaco, ya sea un proceso vascular arterial, cáncer de pulmón, de boca, de vejiga, están todos relacionados, y patología respiratoria, que a veces es mucho más dura que el propio cáncer. ¿El motivo? Un repunte, es decir, ha perdido eficacia las campañas anti-tabaco que se pusieron en marcha hace más de una década. Por tanto, los números de un 20%, un 22%, no los manejamos de forma habitual los profesionales porque no se ajustan a la realidad. Sorprende, además, el elevado consumo en los jóvenes. Cada año comienzan su relación con el tabaco antes y utilizan otras alternativas, incluso aún más peligrosas, como el vaper. No nos podemos creer que volvamos a caer en lo que ya vivimos hace 30 años. Es decir, nos vuelven a engañar. O sea, algo calentado, ya sea vapor, aunque fuese vapor de agua, no hay por qué meterse nada calentado en la boca, ni en los pulmones, ni en la vía respiratoria. Es por eso por lo que los profesionales sanitarios lanzan un mensaje de concienciación a la ciudadanía. Vuelven a poner sobre la mesa, este 31 de mayo, la importancia de cuidar nuestra salud y de alejarnos de hábitos que acaben con ella.